¿Y a Gina? Mamá, no. Sal, Gina. No, mamá. Sal, mi amor, sal para que te vea. Ay, está bien. ¡Está divino! Te ves hermosa. Pero, mamá, está muy ridículo. Mi amor, hazlo por complacer a tu mamá en su fiesta de cumpleaños, ¿sí? Bueno, solo si me prometes algo. Sí, lo que quieras, hija. Conste lo que yo quiera. Sí, mi amor. Ya estamos en el show de los once. Hoy les quiero hablar de algo que todos queremos que llegue. No importa si eres chico, si eres grande, si eres flojonazo o si eres trabajador, si eres de verdad o si eres de gomita. Lo que importa es que todos queremos que llegue. Es algo por lo que contamos los días para que ya estén aquí. Préstame tus dedos. ¡Ay, cinco! Qué bueno que no tienes 15 dedos en la mano porque faltarían muchos días y serías extraterrestre. ¡Ay, qué padre! Fantaseamos por el momento en el que va a llegar. ¿Ya saben de qué estoy hablando? ¡Sí! ¿Ya adivinaron? ¡Ya adivinaron! Exactamente, las vacaciones. Todos queremos que lleguen las vacaciones. A ver si yo les preguntara, ¿quién quiere cenar pambazos hoy en la noche? ¡Yo! Bueno, casi todos. ¿Quién quiere ir a hacer un viaje al fondo del excusado? ¡Yo! Bueno, pero si les pregunto, ¿quién quiere salir de vacaciones? ¡Yo! Ah, sería muy raro el niño que dijera, ¡Ay, ya salimos de vacaciones! Yo me voy a quedar a pasar el invierno aquí en la escuela haciendo la tarea. Pues no, todos queremos salir. ¿Pero qué pasa en las vacaciones? El primer día somos los más felices, ¿no? Despertamos a la hora que queremos así. Tardísimo. Nos ponemos a ver la televisión como zombi toda la mañana. Podemos husmear en la casa y ver objetos nuevos. Salir a andar en bicicleta con los amigos de la cuadra. Y entonces a las seis de la tarde te dice tu mamá, ¡Ay, ya te pusiste la pijama tan temprano! No, mamá, es que no me la he quitado. Y es padrísimo, es un sueño. ¿Pero qué pasa? Que después viene el segundo día y hacemos lo mismo. Y el tercer día y hacemos lo mismo. Y el cuarto día y hacemos lo mismo. Y el quinto y el sexto. Y al séptimo día ya no nos divierte ni aventar el cereal y cacharlo con la boca. El séptimo día ya ni ver la televisión, ni andar en bicicleta, ni estar en pijama nos divierte. Entonces es cuando todos decimos... ¡Sáquenme! ¡Sáquenme de aquí, por favor! ¡Sáquenme! Sí, de allá, de allá arriba, ¡sáquenme, por favor! Y si tienes suerte, tus papás van a salir también de vacaciones. A lo mejor toda la familia se va a algún lado. Pero si no tienes suerte, te tienes que quedar ahí. Y entonces va a decir, ¡sáquenme, por favor! Aunque sea al metro, pero ¡sáquenme! Lo que yo creo es que todo esto es un complot. Un complot que organizan para que nos dé gusto regresar a la escuela. Porque, ¿qué pasa? Si no llegaríamos como gato así que lo van a bañar, que lo llevan de la cola y se va a arrastrar así del pijama. Y no. Lo hacen porque el día que vamos a volver a clases todos vamos bien contentos. Y ¿qué pasa? Que llega el primer día y vamos a jugar fútbol en el recreo y ya había mis cuates y ¡ay, sí, maestra! Y todos participamos. Y luego el segundo día, y luego el tercer día, y luego el cuarto día. Y al final pasa exactamente lo mismo. Empezamos a contar otra vez los días y ahora sí faltan como 15 o más para volver a estar de vacaciones. ¿Quién nos entiende? Primero queremos las vacaciones y después no sabemos qué hacer con ellas. No entiendo a los humanos. ¿Qué tal su chiquete compra? Disfruta tu hamburguesa, buen provecho, te lo entregan de este lado. Gracias. Adelante. Hola, ¿me puedes dar una hamburguesa, por favor? Claro, amigo. ¿La quieres en paquete? Sí, por favor. ¿Crunchy Paquete Especial o Crunchy Paquete Plus? No sé. ¿Cuál es la diferencia? El Crunchy Paquete Especial tiene Crunchy de Hamburguesa Super Crunchy con salsa archisecreta y el Crunchy Paquete Plus tiene Crunchy con salsa archisecreta, ¿no? Sí, pero una es plus y la otra es especial. ¿Cuál es la diferencia? No lo sé. ¿Cómo quieres que sepas? Son archisecretas. Bueno, entonces denme la Archie Plus con salsa archisecreta. ¿Con qué tipo de papas? ¿Crunchy Papas o Papi Crunchies? Dame las segundas. Papi Crunchies, muy bien. ¿Especiales o plus? Las Papi Crunchies Especiales tienen aderezo archisecreto y las Papi... Sí, ya, 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 ya sé. Dame la primera. Muy bien, amigo. Repito tu orden. Es un Crunchy Paquete Plus con salsa archisecreta con Papi Crunchies Especiales con aderezo ultra secreto. Sí, sí, sí. ¿Por 10 pesos más te la llevas en un Crunchy Cajita? ¿Qué? Es lo mismo, pero... Trae un Crunchy Juguete. Es una moto de tracción. Sí, sí. Por otros 10 pesos, tu Crunchy Juguete se convierte en tefilas. ¡Pilas! Bien. Por otros 10 pesos te lo envolvemos para regalo. Está bien. ¿En qué envoltura? ¿Crunchy Especial o en Crunchy Plus? Ya, 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 ya no quiero nada. ¡Quiero quejarme! Claro, amigo. ¿En qué buzón de quejas quieres llenar tu forma? ¿En la Especial o en la Plus? Ay, no, no, ya, mejor me voy. ¡Ya no quiero nada! ¡Ah, qué extraño! Suena como si... como si algo estuviera atorado. ¡Ah! ¡Ay, perdón, maestra! Creí que me he perdido mi lanchera. ¡Qué extraño, pero... ¡Ay, perdón, maestra! Es mi lechita. Perdón, pensé que me la había tomado. ¡Orden, Sofía! Perdón, maestra. Perdón, maestra. ¡Mauricio! ¡Mi niño, mi amor! Mi vida, tengo que estar bien por ti. ¡Qué chiquito! Sé que te había perdido. ¿Y ahora qué? Nada. Qué mal me quedé, Rodrigo. Es un presumido. Sí, mira cómo tiene a todos los de la clase. Embobados. Oye, ¿pero ya viste qué padre el coche? Hay que ver si nos lo prestaban. Oye, no que te caía mal porque es un presumido. Bueno, sí. Me caía mal hace rato, pero el coche no tiene la culpa. ¡Ay, amor! Hola, amigo. Hola, amigo. Hola, amigo. Hola, amigo. Buenas tardes. ¿Les puedo ayudar en algo? Sí, quiero una mascota. Muy bien. ¿Y qué tipo de mascota te gustaría? Pues, nos gustaría que fuera discreta, pero amigable, pero al mismo tiempo independiente. Y que no sea presumida, ¿eh? Y que tenga sentido del humor. A ver, que me... Sí, que no ocupe mucho espacio, que sea respetuosa y que siempre, 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 de los siempre, esté disponible. Ah, y que sea fácil de limpiar. Mmm... Eh... Creo que ya tengo lo que necesitas, ¿eh? A ver, acompáñenme de este lado. ¿Qué? ¿Qué te parece este? ¡Wow, wow, wow, wow! Fabián, ¿qué te pasó? Fui a la tienda a comprar un botón para mi camina. ¿Y por qué traes dos bufandas? Porque en la compra de dos botones te regalaban una bufanda, y en la compra de dos bufandas te tengo con este pantalón a la mitad de precio. ¿A poco no está bien padrísimo? Oye, ¿pero por qué caminas como pingüino? Es que me aprieta tantito. Pero en la compra de tres pantalones te regalaban esos lentes para nieve. ¡Qué bien padre! Oye, Fabián, aquí en la Ciudad de México no hay nieve. ¿Hay nieve? Ah, no importa, porque están bien oscuros y no veo la nieve que no hay. Pero la verdad es que no aguanté la tentación y me compré este gorro para que combinara con los lentes, y luego estos guantes para que combinara con el gorro. Y como si comprabas dos gorros, te regalaban tres, ¡pensé en ti! ¡Gracias! No, pensé nada más porque le compré este gorrito a mi gatito. Oye, Fabián, ¿pero qué pasó con tu botón? Ni atrás. Ah, es que... No, no lo compré porque no quedaba con todo lo demás. Me voy a lucir mi nueva personalidad. Salve! Salve! ¡Gracias! 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 Hoy llegué a la conclusión de que los humanos y nosotros tenemos nuestras diferencias. No solamente somos más peludos y tenemos una cola más larga, sino que también nosotros tenemos nombres pero no apodos. Por ejemplo, tengo un amigo humano que le apodaron el Chivo. Todos le llaman Chivo. Sus hermanos le llaman Chivito, sus amigos Chivo, sus tíos Chivo Loco. Menos su mamá, que es la única que le llama Juan Rafael Beltrán de León. ¿Y saben por qué? Porque tiene el pelo chino. Más chino que un French Poodle salido de la peluquería. ¿Creen que a Juan Rafael le importa? ¿Creen que llora y se enoja porque en vez de su nombre de telenovela le digan Chivo? No, al contrario. Eso sí yo no lo entiendo. Pero bueno, lo que es una mancha a su favor es que hay muchos Rafaeles. Pero dudo que haya muchos Chivos Beltrán por las calles. Y si no, que venga la perrera a llevarme. ¡Ay, mamachita! Retiro lo dicho. ¿Por qué los humanos son tan complicados? Momentos de reflexión. Momentos de filosofía canina. Ella es perfecta, discreta, independiente y fácil de limpiar. Es que la verdad no quiero a alguien tan discreto. De repente sí me gusta platicar, ¿verdad? Si lo que buscas es conversación, él es el tipo que andas buscando. ¡Háblame, decidí algo! Bueno. Hola, Periquito, ¿cómo estás? ¡Ah, qué niño tan feo! ¡Auxilio! Vengan. Acompáñenme, por favor. A esta, la ceremonia de despedida. De mis Panchitos. Adiós, Panchitos. ¿Son tus gatos? No. ¿Tus hamsters? No, tampoco. ¿Tus primos? No, Fabián. Son... Son mis tenis viejos. Por favor, cada uno tome una agujeta. Nada más ustedes, porque solo son dos. Y hagan una flor con ella. Mientras yo le dedico unas palabras. Oh, Panchitos. Tenis de mi vida. Fieles amigos. ¿Cuántos callos me sacaron, malditos? ¿Cuántas cacas de perro pisamos juntos? ¡Cuánta felicidad! Ricardo, no me sale la flor. Ay, pues haz un nudo a cualquiera, hombre, ya. Adiós, tenis. Hasta siempre. Vayan. Váyanse al cielo de los tenis. Bueno, ya, Micaela, no exagere. Solo son unos tenis, hombre. Es un par de tenis. ¿Y ahora qué? Y ahora, demos de la bienvenida a los ultramágicos, hiperbólicos, supersónicos, tenis Francisco. Joder, ¿y ahora esto con toda su ropa interior? Joder, ¿y ahora esto con toda su ropa interior? ¿Quién se comió mi chamoy? ¿Quién se comió mi chamoy? ¡No! ¡Juro que me vengaré! Este verano es el verano de El Dillo Venganza. Jorge, tu ropa ya está planchada. Mamá, tú te comiste mi chamoy, ¿verdad? Pero la venganza no te va a llevar a ningún lado. De todas maneras, me voy a vengar. El que se comió mi chamoy lo pagará. Tú no fuiste, ¿verdad? No, yo no fui. Te lo juro. La suya será la venganza mejor planeada del mundo. El que se comió sus chamoy se las pagará. ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Qué rico chamoy! Es una fiesta sorpresa y todos están comiendo mis chamoys. Me vengaré. Cuando la venganza es lo único que queda. Ahí estará El Dillo Venganza. Solo en cines. Contiene escenas de enojo y furia inconstitucadas. Con la fruta sin la vida. Disculpa, ¿está ocupado? No sé quién, siéntate. Oye, ¿tú eres la niña a la que le dicen la de las curvas? Sí. Sí, y por bonita, ¿verdad? No. Es que cuando me ven la curva me mareo. A mí no la curva. Muy bien, Ricky. Ahora sí, vamos a comenzar. ¿Y eso, doctor? Ah, es un badero para que no te manches la ropa. ¿Y esto? ¡Ay, ay, está frío! No va ahí. Es un espejo para verte los dientes. ¿Eso va a doler? No, no pasa nada. Es solo para succionar algunas cosas. Mira. ¿Qué te pasó? Ya, chicos, dejen de estar haciendo grupitos. Estamos platicando de los apodos que nos ponen en la escuela. ¿Apodos? ¿Y a ti cómo te decían, Mica? A mí, el patito. ¿Porque cuando creciste te convertiste en un cisne? No, Fabián. Por mis patas de pollo. A Ricky le decían el vampiro. ¿Porque se parecía a Drácula? No, porque me dormía toda la mañana en la escuela. No, no, no. Yo quería preguntarle aquí. ¿A ti cómo te decían, cómo te dicen de apodo? Jefe. ¿Porque mandas a todo el mundo? No. ¿Por qué? Porque me llamo jefe. Ya lo sabíamos. ¿Y a ti cómo te dicen? Magui. ¿Por qué haces magia? No, porque me llamo María Fernanda. ¿Y a ti, Fabián? No, espérame tantito. ¿Y a ti cómo te decían? Bebé. ¿Porque usas pañalete? No, porque cuando me regañan en la escuela profesor, él pongo la cara de bebé. No, pero ya no te estoy regañando. Ya quítalo. ¿Y a ti cómo te decían? Piranita. ¿Porque te gusta nadar? No, porque muerdo los niños que me agarran fuerte. ¿Y a ti, Fabián? ¿Cómo te decían? No, pues mira, lo que pasa es que cuando te ponen un apodo, resulta que ese apodo te dura para toda la vida. Bueno, este fue el show de los 11. Nos estamos viendo hasta luego. Fabián. Fabián, ya dinos cómo te decían. Bueno, es que, por ejemplo, Brian, Vidal, nuestro DJ, pues para abreviar su nombre le decimos Bibi y pues ya desde entonces pone Bibi y firma para todo Bibi. Así que el Bibi todo. Qué padre, muy interesante. ¿Y tu apodo? Ay, ya, Fabián, no puede ser tan malo. ¿Cómo te decían? ¿Tlacoyito? No. ¿Cucarachín? No. ¿Gordito? No. ¿Cachetón? No. ¿Pelotas? No. ¿Caparró? No. ¿Pambazo? Narizón, alto. Ya, me decían Kuki, ¿está bien? Me decían Kuki porque pensaban que yo le ponía mucho cuidado a mi arreglo personal. Yo no sé por qué lo dicen. Bueno, yo creo que no hay ningún problema. No, no te preocupes para nada. Qué bueno que nos lo compartiste, Kuki. ¡Adiós, Kuki! ¡Adiós, Kuki! ¡Adiós, Kuki! Toma. A él le gusta jugar. ¡Ay, qué lindo! Le encanta jugar. Sí, pero... ¡Uy! Al corre que te alcanza, ¿no? ¡Ah, ya sí! Un conejo. ¡Ay, mi vida, qué lindo! No, brinca mucho. Sí, 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 brinca mucho. ¿Un hurón? ¿Hasta puedes pasearlo con correa? ¡Ay, no! Muy ojón. Está muy ojón. ¿Iguana? No. ¿Camaleón? Tampoco. ¿Tucha? No. ¿El pulpo? No. ¡Mira! ¿No te gusta ese? ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, es perfecto! Es bonito, ¿verdad? Sí. ¡Ay, cómo no se me ocurrió! Porque la vida tiene su chiste. ¡Ay, qué lindo! ¡No se me ocurrió! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! Gracias por ver el video.